Mañana va a pasar un hecho importante, posiblemente para muchos no, pero para aquellos que estén interesados yo voy a dejar todos los enlaces en la descripción y es que luego de 6 meses y medio de viaje desde la Tierra a Marte, el nuevo rover Perseverance va a hacer su aterrizaje y esto conlleva a 7 minutos de terror que acá en este video se los vamos a explicar. ¡Vamos! No se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros a recibir este contenido y si les ha gustado, ¿por qué no? un like, que eso me ayuda a seguir trayéndoles a ustedes este tipo de contenido, ya saben, no se olviden de like. Para empezar en el 2012 se lanzó Curiosity, el cual llegó a aterrizar al planeta Marte y ya han pasado más de 8 años en donde ha cumplido su misión. La idea es que con este nuevo rover, que es Perseverance, puedan recolectar data, pero en este caso por medio de un taladro van a poder recolectar muestras y luego poderlas enviar a la Tierra. O sea, hay diferencias entre lo que fue Curiosity con este nuevo rover. La idea de esta misión de Perseverance es poder encontrar, o por medio de las muestras, si es que existió vida biológica, ya que en donde estaría aterrizando sería en el cráter Y-0, en donde según la información existió agua millones de años atrás. ¿Por qué se le llama 7 minutos de terror? Debido a que, para empezar, la distancia es tan grande la distancia entre Marte y la Tierra, que para que el rover o Perseverance envíe la información a Tierra, a la velocidad de la luz se demoraría 12 minutos. Por lo tanto, si uno quiere hacer el aterrizaje de manera manual desde la Tierra, no se puede, es imposible. Por lo tanto, el rover, o en este caso Perseverance, tiene que hacer todo por su cuenta de manera autónoma, mientras que en la Tierra van a estar preocupados de saber si es que la llegada la hizo bien o no. O sea, imagínense todos los años de esfuerzo en cuanto a desarrollo e investigación se definen en estos 7 minutos. Si algo pasa en esos 7 minutos, todo este proyecto que ha costado una fortuna, millones y millones de dólares, como le digo, años de trabajo e investigación, se fueron al cacho en esos 7 minutos. Así que, todo tiene que ser que se maneja de manera autónoma, manejado a la perfección. Un mínimo error les costaría todo ese trabajo de esfuerzo. Así que, yo estoy seguro que va a salir todo bien como fue con Curiosity, pero no me imagino la tensión que debe existir en esos 7 minutos que están esperando noticias de que Perseverance aterrizó en Tierra Marciana de manera correcta. El aterrizaje, como digo, va a ser mañana. Me parece que es a las 11 y treinta y tantos. En fin, yo voy a dejar, repito, el enlace para que lo puedan ver en vivo. El punto es que una vez que sale de la Tierra con destino a Marte, viaja a velocidades de 48.000 millas por hora, aproximadamente, hablamos de unos 77.000 kilómetros por hora. Ya cuando está llegando a Marte y entrando ya a la atmósfera, se reduce la velocidad a 12.000 millas por hora, un aproximado de 19.000 kilómetros por hora. Imagínense eso. Ya cuando está llegando a una altura de 11 millas, automáticamente se abre un paracaídas supersónico que reduce la velocidad a 200 millas por hora. Pero eso no es todo. Ellos van a continuar el recorrido y lo que va a ser, en la parte inferior hay una tapa que se va a desprender y el rover, o en este caso Perseverance, tiene unas cámaras y radar que va a empezar a analizar el área y encontrar el punto más adecuado para poder aterrizar en la zona o en este cráter. Entonces, una vez que ya lo localizó, se desprende automáticamente y lo que va a hacer es esta pequeña nave que tiene el rover, tiene unos propulsores, los cuales los va a transportar al punto de aterrizaje y lo que hace es deslizarlo a una altura más o menos de 6 metros para que con suavidad y tranquilidad pueda ahí llegar el rover o Perseverance y dejarlo ahí. Una vez que ya está listo, lo que hace esta pequeña nave que está con sus 4 u 8 propulsores es salir o moverse lo más lejos posible del rover y aterriza de una forma desagradable. No, ya se destruye prácticamente, pero la idea es que el rover haya aterrizado de manera segura y a salvo para que pueda cumplir su misión. Todo esto en solo 7 minutos, imagínense. Otro punto interesante que va a traer Perseverance a Marte es que va a incluir un drone, cosa de que el Curiosity no tenía esa ventaja. Ahora, para poder volar un drone en Marte es totalmente distinto a la Tierra ya que es otra gravedad, no es la misma gravedad que tenemos en la Tierra. Solamente para que se den una idea, aquí en la Tierra, un helicóptero, las hélices giran a 500 revoluciones por minuto. Para poder volar este drone en Marte, las hélices tienen que girar aproximadamente entre 2.300 a 2.900 revoluciones por minuto. O sea, 5 veces más rápido que en lo que es la Tierra. Entonces, vamos a ver todo ese punto porque la verdad que se ve muy interesante. La idea es que este drone pueda capturar tomas aéreas y a la vez poder identificar si en las áreas donde Perseverance va a continuar su búsqueda va a ser un poco rocosa o no y de esta forma también poder ver si es que puede continuar o no o tomar otras vías. Entonces, va a ser algo totalmente distinto y me imagino que las imágenes que nos van a traer estos nuevos, ya sea el drone como también Perseverance, van a ser superiores en cuanto a calidad que las que Curiosity ha enviado a la Tierra. Yo voy a tratar de transmitir este video en vivo. Vamos a ver si lo podemos hacer fácil por los derechos. No, pero de todas maneras yo voy a dejar los enlaces en la descripción como también los videos en donde yo he podido recopilar esta información que les acabo de dar en este video. Ya saben, si les ha gustado no se olviden de suscribirse al canal. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.